Esta semana la verdad es que ha sido bastante tremenda, hemos conocido algunos casos bastante aterradores y entre ellos, entre ellos está un caso del que seguramente hayáis escuchado todos y todas hablar porque ha sido imposible no escuchar sobre él, que es el de Giselle Pellicot, la víctima de la violación masiva en Francia que ha decidido que la vergüenza cambie de bando, por si alguno, alguna, oye pues acaba de volver de vacaciones Esta semana no se ha estado enterando de las noticias, no ha querido ni siquiera encender la tele porque le daba toda la bajona del verano El caso Pellicot es un ejemplo extremo, cuenta aquí público, de violencia contra las mujeres como nunca antes se ha visto Una barbarie que se ha retratado la cara más cruel del patriarcado y la complicidad de los hombres que son partícipes de la brutalidad que genera Tenéis el artículo de María Martínez Collado, nadie ha podido evitar conmocionarse esta semana con el comienzo del juicio en Francia A 51 hombres por haber agredido sexualmente y durante toda una década a Giselle Pellicot Una mujer a la que su ex esposo Dominique Pellicot drogó de forma sistemática mezclando somníferos con su comida y bebida hasta hacerla caer dormida más cerca del coma que del sueño para luego ofrecerla a otros hombres y grabar como la violaban sistemáticamente Un caso salvaje de violencia contra los cuerpos de las mujeres como nunca antes se ha visto públicamente en la sociedad francesa Una barbarie en palabras de la propia víctima que ha retratado de nuevo la cara más cruel de la sociedad patriarcal pero sobre todo de los hombres que participan de la brutalidad que genera sin cuya complicidad nada de esto hubiera sido posible No hizo falta ningún desconocido, fue su marido desde hacía 50 años quien organizó las violaciones en cadena y orquestó paso a paso el crimen perpetrado contra la integridad sexual y física de Giselle Pellicot entre 2011 y 2020 Ella, que no era consciente de que su cuerpo inerte había estado siendo víctima de todo tipo de agresiones jamás hubiera imaginado que las caídas de cabello, de peso, los problemas ginecológicos o las pérdidas de memoria que padecía desde hace años tenían que ver con un hecho monstruoso de no ser porque la policía encontró y de casualidad un archivo con más de 20.000 vídeos y fotografías muchos de ellos fechados y etiquetados donde todo estaba filmado pero el trauma habla y se expresa también así a través de la piel por mucho que hayan tratado de enterrarlo silencio, miedo, ocultamiento, vergüenza son tan comunes que casi parecen la norma tras un hecho como este se habla entre amigas, como explica y ha explicado tantas veces Cristina Fallarás las mujeres se cuentan estas cosas, se acuerdan, se protegen sin embargo Giselle Pellicot ha querido cambiar los términos y que se la vea, se la escuche y se la sienta presente Giselle Pellicot ha decidido que se vea todo que no tiene nada que ocultar ni nada de lo que avergonzarse siempre hemos dicho que si no preservamos la identidad de las víctimas las revictimizamos en esta ocasión la propia víctima no lo ve así, lo que demuestra que la revictimización consiste en imponer a la víctima las condiciones y las motivaciones para denunciar señala Noelia Danet, la ensayista y jefa de opinión de público para mí el mal está hecho ha dicho Giselle Pellicot en su primera intervención ante el tribunal de lo criminal de Bauclús antes de añadir que ha renunciado a que todo se hiciera a puerta cerrada en nombre de todas las mujeres que tal vez nunca serán reconocidas como víctimas aquí como os digo en público tenéis la noticia y tenéis todos los detalles de este juicio que ha arrancado en Francia pero sí que me gustaría añadir varias cosas por un lado, por un lado es como no hay 51 hombres malos no, seguramente hayan sido mucho más hay 51 hombres que se van a sentar en el banquillo por esto y que ojo, eran de los alrededores no son 51 hombres en el mundo dispuestos a esto sino en los alrededores a la vivienda y a la región en la que residía la víctima aparte de esto, en Le Monde y en el New York Times hay algunos detalles interesantes como que según el informe de instrucción conoció a la mayoría de los hombres el marido, que era el que organizaba esto, el ex marido en una sala de chat de un conocido sitio web francés no moderado, implicado en más de 23.000 casos policiales tan solo en Francia entre 2021 y 2024 finalmente fue clausurado y su propietario detenido en junio tras una investigación de 18 meses que se extendió por toda Europa la sala de chat, donde la mayoría de los hombres conocieron a Pellicot se llamaba Ason Insu que significa sin su conocimiento a lo largo de los años según declaró Pellicot a la policía elaboró unas normas para los visitantes con el fin de asegurarse que su esposa no se despertara como no fumar, no usar colonia desnudarse en la cocina para no dejarse ropa en la habitación calentar las manos bajo el agua caliente o sobre un radiador para que su tacto frío no la sobresaltara y al final de cada noche según el informe del juez de instrucción me pone esto los pelos de punta limpiaba el cuerpo de su mujer de los 83 sospechosos la policía identificó e imputó a 50 solo uno de ellos no está acusado de violación, agresión o intento de violación de la esposa de Pellicot en cambio ese hombre está acusado de seguir el mismo modelo y de drogar a su propia esposa para violarla Pellicot también está acusado de violar a la esposa del hombre mientras estaba drogada 5 de los hombres también se enfrentan a cargos por posesión de imágenes de abuso sexual infantil Pellicot además también está siendo investigado por la violación y asesinato de una mujer de 23 años en 1991 y por el intento de violación de una joven de 19 años en 1999 según Florence Rolt la abogada que representa a las víctimas en ambos casos Pellicot admitió el intento de violación pero sigue negando cualquier intento de homicidio y aparte de esto y coincidiendo con esta semana como os digo que hemos vivido hay un artículo muy interesante en público que es este el 75% de las mujeres asesinadas por violencia machista en 2023 no había denunciado previamente a su agresor sin embargo lo que verás en los canales de los fachatubers será centrarse únicamente en que hay denuncias falsas y que las mujeres se lo pueden inventar cuando la realidad es que lo que hay sobre todo es no denuncia no denuncia por miedo no denuncia por vergüenza no denuncia porque no pese a mucho de lo que digan nadie nunca se ha hecho famosa por que le agreda por ejemplo un futbolista un famoso o porque su caso se haya hecho mediático nunca ha ocurrido eso lo que ha ocurrido es la estigmatización la vergüenza y el señalamiento aparte de las secuelas psicológicas y físicas de las víctimas como os digo en público cuentan que supone un descenso de casi 20 puntos porcentual de respecto al año anterior según la memoria de la fiscalía general del estado un total de 59 mujeres fueron asesinadas 9 más que en 2022 y solo el 0,001% de las denuncias fueron falsas sin embargo os invito a teclear brevemente aquí a algunos de los youtubers más escuchados como verás muchísimos vídeos sobre denuncias falsas y muchísimos menos vídeos seguramente un 0,001% que tengan que ver con estos casos os leo por aquí que estáis diciendo comentando lo de Francia que es bastante tremendo también decís el titular también se usa para culpabilizar a las víctimas diciendo que si hubiesen denunciado no habrían acabado muertas no, yo creo sinceramente que hay que señalar hay que señalar también que hay muchas denuncias que no se hacen por miedo y que no denunciar no te lleva a no ser asesinada sino que no denunciar al revés te quita muchas herramientas que podrías utilizar y por esto también hay que concienciar para que la gente denuncie que evidentemente denunciando también puedes terminar asesinada agredida un montón de cosas sí pero es verdad que la denuncia reduce reduce mucho ese riesgo y aparte pone en tu mano herramientas que si no denuncias nunca tienes y lo que es más importante te aísla en el silencio el no denunciar también es el silencio es la vergüenza es el que dirán y es el miedo y creo que contra todo eso es contra lo que hay que trabajarlo cuenta María Martínez Collado en público la violencia machista volvió a dejar datos desoladores en 2023 así lo confirma la memoria anual que la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer este jueves el documento que refleja cifras absolutamente preocupantes en palabra del Ministerio Fiscal constata un aumento de los casos y advierte una circunstancia que llama la atención que de las 59 mujeres asesinadas solo 15 habían presentado previamente una denuncia contra su agresor esto representa apenas el 25% de las víctimas las cifras muestran un descenso en comparación con el año anterior cuando el 44% de las mujeres habían denunciado previamente sin embargo según los datos facilitados en el informe anual del CGPJ es el año que más 199.282 denuncias se han registrado en términos generales un 9,46% más que en 2022 siendo el cómputo 194.658 aunque la mayoría hasta un 65% eran españolas el informe de la fiscalía destaca la situación de las mujeres migrantes que representan un 34,78% hecho que pone de manifiesto la vulnerabilidad adicional que enfrentan al encontrarse muchas en situación irregular en el país las fiscalías de violencia sobre la mujer tramitaron casi 170.000 casos lo que también representa un aumento respecto a años anteriores de estas denuncias una parte significativa involucró violencia física psicológica y sexual ejercida por parejas o exparejas de las víctimas un incremento que puede estar relacionado tanto con un aumento en la conciencia social sobre la importancia de denunciar como con la persistencia de la violencia en el ámbito doméstico el documento además pone el foco en la protección de las mujeres en 2023 se solicitaron y yo creo que aquí está la clave 29.452 órdenes de las cuales se concedieron 20.357 lo que equivale aproximadamente el 69% es decir que 3 de cada 10 peticiones fueron finalmente rechazadas por otra parte a quien le pueda interesar seguro que no a los que tuitean con el hashtag not all men las denuncias falsas están en mínimos históricos el número de procedimientos judiciales como consecuencia también muestro un aumento considerable hasta alcanzar los 59.000 casos abiertos en el ámbito penal mientras que en cuanto a las resoluciones judiciales el informe indica que se dictaron 27.000 sentencias por delitos relacionados con crímenes machistas de estas aproximadamente el 74% fueron condenatorias y en cuanto a la evolución de las denuncias falsas la tendencia ha mostrado una estabilidad de la serie de datos con cifras que reflejan que estas representan un porcentaje insignificante en comparación con el total de denuncias interpuestas esto va también por todos esos que hay muchas respuestas en estos casos de violencia machista que hemos conocido esta semana de hombres que dicen bueno pero no podéis decir que es un caso tal porque son mínimas si lo ponéis en porcentaje hablamos de que es mínimo las denuncias falsas si que es mínimo es irrisorio porque llamarlo mínimo ya me parece hasta exageración y hay miles y miles y miles y millones de comentarios sobre las denuncias falsas por aquí decir por ejemplo dice Macarena vale ya decir que hacemos política de bandos la verdad es que a mi me repatea me repatea muchísimo cuando dicen que hacemos política de bandos política de bandos cuando las mujeres después de semanas como os digo y de años tan terribles como llevamos con esto de la violencia machista y de agresiones sexuales de además agresiones sexuales cada vez entre gente más joven aupada por discursos muy machistas y muy retrógrados que se permiten en las instituciones hay gente que lo que le enfada hombres vamos a decirlo a los que le enfada es que se haga política de bandos mira cariño a lo mejor no sería política de bandos si no hubiera un montón de hombres agrediendo sexualmente violando asesinando etcétera a lo mejor a lo mejor eso es lo que hacen los bandos y no la respuesta precisamente a esas agresiones 100% es importante con continuidad quien no sea es la respuesta a lo mejor Und Fellows es la respuesta